de tener la oportunidad de dirigirme a los medios y quisiera si me lo permiten leer un pequeño comunicado, si son tan amables. En relación a la información que circula en redes sociales, quiero expresar lo siguiente. Confío plenamente en las instituciones y el Estado de Derecho. He sido respetuoso de la privacidad y poniendo por delante la estabilidad de mi familia, seguiré actuando siempre en apego a la ley, incluso ante la negativa reiterada de acceder a la convivencia con mi menor hijo. Aquí me pregunto desde hace tres semanas dónde está mi hijo. Los señalamientos que hace la maestra en Derecho Procesal Penal, reitero, la maestra en Derecho Procesal Penal, por cierto, titulada con honores, no se trata de una persona ignorante de la ley, no se trata de una persona que no sepa de derecho, conoce perfectamente lo que significan los procesos legales, insisto, es maestra en Derecho Procesal. Los señalamientos que ha hecho la maestra, mi persona, en la publicación son claramente falsos e infundados y buscan crear un clima de hostilidad recurriendo a temas estrictamente personales. Precisamente por ello, no voy a entrar en el juego de la mercadería política que daña de manera dolosa a personas e instituciones y que nada tienen que ver en este azul. Me sorprenden las declaraciones vertidas por la maestra, a quien, por cierto, reitero mi respeto y mi consideración, puesto que, me guste o no, es la mamá de mi hijo. En virtud de que tanto el divorcio y el acuerdo de confidencialidad, insisto, me sorprenden las declaraciones de la maestra, porque ambos, tanto el divorcio y el acuerdo de confidencialidad, son asuntos jurídicos ya concluidos y juzgados por la instancia correspondiente. Agradezco la comprensión y respeto a la privacidad que muchas personas me han manifestado y, para no abonar a las especulaciones, no haré más declaraciones a este respecto, evitando entorprecer los procedimientos legales que pudieran estar en curso. Yo les agradezco mucho que me permitan hacer esta posición. ¿Cree que es un tema político? ¿Por el tema de que ya vienen las elecciones, que usted ha manifestado que quiere reelegirse? Miren, yo creo que es algo que yo en lo personal nunca haría. O sea, yo no recurriría a ese tipo de temas o de asuntos, pero si alguien con tan poca lucidez y con tan poco cuidado, tan poco tino, está haciendo algo así, yo pienso que se lo debe pensar, pensarlo un poquito, porque tengo la impresión de que es el camino equivocado. Para atacar a un adversario político no va por ahí. No se debe involucrar la vida de pequeños que no tienen nada que ver en esto, y mucho menos aprovechar las circunstancias que en determinado momento alguien quisiera estar buscando. Y en un tema más general, digo, ha habido muchas denuncias en contra del Ayuntamiento de Toluca por hostigamiento contra mujeres. Hay mujeres que ya se han atrevido a denunciar. ¿Qué opina usted de la misoginia que hay en el Ayuntamiento? Yo pienso que es un tema en el que he hecho comentarios en el pasado. Creo que es un tema que debemos abordar con mucho cuidado, porque me parece que ahora estamos generalizando prácticamente todo como acoso, todo como ofensa, y me parece que además hemos tenido casos donde personas que dicen haber sido hostigadas. Resulta que cuando estamos en el proceso de averiguar, de acercarnos, porque ojo, si algo quiero dejar claro, nosotros juntos establecimos el proceso, el modelo integral para la atención de violencia de género en Toluca. Es el único municipio que cuenta con ello y estamos siempre abiertos a atender todo tipo de temas que tengan que ver con la mínima ofensa a las mujeres. Pero nos hemos topado con casos donde personas que se dijeron dolidas y lastimadas en ese sentido, terminan diciéndonos que retirarían la demanda siempre y cuando les duplicáramos el sueldo y les pagáramos sin trabajar. Se me hace que es algo que ya rebasa en mucho el sentido de lo que la ley prevé en esta materia y de todo lo que se ha estado haciendo para tratar de encontrar un tema de armonizar las relaciones entre hombres y mujeres. Yo lamento mucho que esto se esté suscitando, pero sí pues hago un llamado para que este tipo de cosas se vean con toda la prudencia que corresponde porque efectivamente en determinado momento los mismos hombres estamos ya en una situación de total indefensión cuando simple y sencillamente por ataques que no pueden o no estar fundados de antemano ya nos juzgan como si fuésemos culpables o responsables de cosas que no somos. ¿Cuáles son las dudas de violencia que se mencionan en ese video, alcalde? Pues ¿cuál es su postura? Pues que yo jamás he violentado a nadie, que acredito mi conducta por el conocimiento que tienen de mí, mi familia. Soy hijo de una madre que crió a tres hermanas y un hijo que soy yo, es decir, siempre viví entre hermanas, siempre aprendí a respetarlas, siempre aprendí a quererlas, a defenderlas, a ayudarlas, a apoyarlas. Mis hermanas son nuestra fiel de lo que estoy diciendo, no solamente soy un hermano de dicho o uno más, he sido cuando me ha tocado ser papá, he sido papá, cuando me ha tocado ser hermano, he sido hermano, cuando me ha tocado ser proveedor he sido proveedor y ahí he estado todo el tiempo junto a mis hermanas. Lo mismo digo, tengo un equipo de trabajo donde por lo menos el 30% son mujeres, mujeres que tienen toda responsabilidad y jamás, jamás he tenido un señalamiento de ninguna índole. Ahí están las personas que se han relacionado conmigo emocionalmente para decir lo que sea necesario. Ahí están mis hijos incluso, que son prueba fiel de lo que les estoy diciendo. Si uno de mis hijos les dijera que alguna vez yo he puesto una mano encima de ellos, que no sea con amor y con cariño, de verdad, retiro lo dicho. Y preguntarle finalmente... ¿Y las sentencias ni era completamente con todas estas...? Absolutamente, absolutamente. Y no quiero abonar más en el tema porque estamos sujetos a cosa juzgada. Tanto el convenio de confidencialidad como la sentencia fueron validadas por un juez, por un juzgador. Y lo cierto del caso es que evidentemente yo voy a hacer valer mi derecho. Y todo el tiempo, todo el tiempo en mi vida, a lo largo de mi vida, siempre me ha pegado estrictamente a derecho. Y siempre, así como me he defendido con la ley, también por supuesto cuando he tenido que hacer lo que a mi derecho corresponda, lo hago también con la ley en la mano. Y eso me parece que es algo que obedece a mi formación, a mi convicción.